Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Mateo 18, 12 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar las que se había descarriado? Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Oh, quiero que miren algo hermoso aquí. Cuando Jesús va a echar fuera un diablo, es tan poca cosa para él que solo con su dedo lo expulsa. Es todo lo que tiene que usar. Oh, bendito sea su santo nombre. Él solo usa un dedo para el diablo más poderoso que pueda salir del infierno ardiente. Con un solo dedo pequeño lo expulsa. Es todo lo que él hace. Pero cuando él tiene una oveja perdida que se ha extraviado, y cuando va a traerla, él la toma y la coloca sobre su hombro. La parte más fuerte de un hombre está en su espalda y sus hombros. Y él usa su parte más fuerte, no su dedo, sino que con una oveja perdida la coloca sobre sus hombros y apaciblemente la lleva de nuevo al redil, siendo que con un diablo solo usa un dedo. Un dedo. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.